Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a estos seminarios que hacemos de vez en cuando los jueves en el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja. Bueno, en el día de hoy tenemos el placer de tener como ponente una persona ligada desde hace mucho tiempo a este instituto y preocupada por el tema de la industrialización y de la vivienda. Es José Miguel Reyes, doctor arquitecto. Me voy a permitir leer el currículum. Me he impreso un poco pequeño. Vamos a ver si... Bueno, es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Su tesis tiene que ver con las viviendas construidas a partir de S3C. Fue dirigida por el arquitecto muy conocido Pradapul, José Miguel Pradapul. Actualmente es director adjunto del Instituto de Investigaciones del Espacio o Espaciales. Más bien del Espacio, ¿no? Instituto Internacional para la Investigación del Espacio. Vale. Es miembro del proyecto de industrialización de vivienda. Es profesor de proyectos de la Escuela de la Universidad Alfonso X el Sabio. Tiene varios libros, siete libros relacionados con todo este tema de la flexibilidad de viviendas industriales o industrializadas. Ha sido miembro de varios grupos internacionales de investigación. Entre otros ha participado en el proyecto ManuVille, un proyecto europeo. En un proyecto que se coordinó también en esta casa, el proyecto INVISO. En un proyecto internacional Solar Decathlon, en Estados Unidos y que luego se trajo aquí a España. Ha trabajado en temas de la adaptación de detalles del código técnico de la edificación. Fue premiado en varios concursos, ha tenido premios en varios concursos internacionales. Y dicta talleres y cursos de posgrado en diferentes escuelas. En la Escuela Técnica de Arquitectura Superior de Arquitectura de Madrid, en la de Barcelona, en la UNED. En este centro ha dado también otras charlas. En el COAM, en la Universidad CEU, en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad de Viena. En la Universidad de Viena, en la VGTU, en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Bien, coordina durante 10 años el curso de especialización, estandarización residencial interactiva, bajo la dirección del arquitecto Prada Pulo. La mayoría de su obra se incluye dentro de la arquitectura ligera, desmontable, salas polivalentes. Ha hecho diversas obras de arquitectura en riñón, en ciempos, suelos, carpas, pabellones para eventos, etc. Hoy la charla que nos va a dar, el título es Fabricación de componentes 3D en cadena de montaje. Ventajas y posibilidades. También quiero comentar que José Miguel, desde hace, yo diría que más de 20, 25 años que nos conocemos, ha participado y ha colaborado con la revista Informes de la Construcción, y siempre en temas relacionados con industrialización de la vivienda. Si interesa a los que estáis presentes o a los que nos estáis viendo en streaming, buscar información, informe, y aprovecho la propaganda, Informe de la Construcción es de las pocas revistas open access, gratuitas, y podéis meter en búsqueda a José Miguel Reyes y aparecen todos los artículos que ha hecho desde el año 90, que estuve viendo ayer desde el año 89 incluso, relacionados con este tema. Así que es una persona con mucha experiencia en la industrialización de la vivienda. Os dejo y muchas gracias. Gracias por la presentación. Lo primero, gracias a todos por vuestra presencia y, evidentemente, también al centro y a Ignacio en su persona por la invitación y por esta calurosa acogida que ha sido así. Y, bueno, por otro lado, estoy encantado de encontrarme al final con caras nuevas y caras antiguas y conocidas también. Y, bueno, en fin, eso, algo que tiene que ser como lo más natural del mundo, porque llevo por aquí, por los pasillos desde hace muchos años, pues, sin embargo, debido a las presentaciones, estas rituales se convierte de repente en algo que parece mucho más apoteósico. En fin, vamos a procurar hacer algo lo más ameno y fácil posible y a ver si conseguimos llegar a un turno de preguntas, que quiero ver lo más interesante para los presentes, que por lo menos poder aprovechar, ya que estamos aquí, para luego aclarar cualquier tipo de duda o lo que sea. Entonces, bueno, vamos a arrancar con estas imágenes que veis aquí. Y yo creo que son un poco lo más significativo de lo que, a primera vista, pues, últimamente todos entendemos cuando hablamos de industrialización de la vivienda, parece que ya estamos un poco acostumbrados ya a ver cómo aparecen estas unidades volando de un sitio para otro. Y parece que lo más llamativo de esto y lo que siempre más asombra es esa velocidad y esa manera de mover con esa facilidad, esos volúmenes y tal, y parece que es lo más atractivo y lo más importante a la hora de construir de esta manera. Sin embargo, yo diría que eso realmente es un síntoma, eso solamente es el síntoma de algo que es mucho más importante que no es el hecho en sí de andar trasladando esas piezas y construir esa velocidad en esos montajes, sino que realmente lo importante es lo que vemos en las otras imágenes, es decir, esa cadena de montaje. Es decir, lo importante es que eso lo que significa es que estamos construyendo en cadena de montaje y lo que hay que procurar es que eso pase de la manera mejor y más eficaz posible. Ahí tenemos concretamente las imágenes estas son de una factoría en San Francisco en donde se metieron en unos antiguos hangares de la Segunda Guerra Mundial y han reutilizado antiguas instalaciones industriales y se han reciclado y las cadenas de montaje que antes servían para una cosa, ahora sí sirven para otra. Y eso fue lo que pasó ya entonces en los años 50 y 60 con las lavadoras y con las neveras, etc. Y ahora por fin parece que ya le ha llegado el momento a las viviendas. Ahora aquí, porque sin embargo fuera de España hace ya bastante tiempo que eso se ha normalizado. Entonces, estas son imágenes de Japón, de la cadena de montaje de Toyota y Toyota ya en los años 90, estas imágenes son de los años 90, ya estaba pasando. Ahí tenéis algo donde en ese esquema de alguna manera se significa lo que realmente queremos, lo que debería de ser, cómo debería funcionar la idea de la cadena de montaje aplicada a esta clase de componentes. Bueno, evidentemente eso que vemos ahí es un esquema conceptual. Ni el espacio necesario es ese que hay ahí, ni los componentes tienen por qué moverse a cierta velocidad sobre ninguna cadena, sino que sistematizándose suficientemente bien a base de una matriz planar y tal, pues uno puede ir organizando tareas lo suficientemente rápidas como para ir incorporando toda esa clase de componentes que veis en la banda superior a estos cajones que entran por la izquierda, salen por el otro lado y que, bueno, pues son cajones que incluso pueden venir montados, preparados de otra instalación exterior, cerrajería, que no es precisamente esta otra nave en la que se van aplicando esos componentes que, como veis, responden a paneles, a instalaciones, a mobiliario, a luego los electrodomésticos, los pisos, en fin, todo eso bien organizado. Pues lo más importante es que al final nos encontramos un poco las imágenes que veis arriba, que lo primero, o sea, la última de todas es la que tiene quizá la que tiene mayor importancia, que como veis es la importancia que tiene el checklist a la hora de llegar a inspeccionar y a garantizar realmente el producto que sale de ahí. Entonces, esto se hace suficientemente bien organizado, pues el nivel de garantía es muy grande y luego, pues el trabajo que se hace sobre las unidades, pues el hecho solamente de tener ahí las herramientas siempre a mano, las tomas eléctricas, en fin, los puestos de trabajo son siempre los mismos y entonces los trabajadores lo hacen todo de una manera con mucha más facilidad. Los trabajadores, cuando son trabajadores, como veis ahí, porque realmente están colocando algo muy minucioso, pero cuando son piezas más grandes, como esta que vemos al principio, pues son piezas que incluso ya vienen semielaboradas a la hora de colocarse sobre la armadura principal. Y en este caso, pues está colgado de un puente grúa y ese puente grúa casi actúa como robot, como robot que no es el único robot que se utiliza en estos casos. Como os digo, esas imágenes que estáis viendo ahí son imágenes de los años 90 y todo lo que veis ahí está robotizado. Lo que veis ahí abajo es un baño, pues una imprimación para proteger unas armaduras y tal, y bueno, pues eso se hace con la percha correspondiente que veis ahí robotizado. Esto que veis aquí a la izquierda, que veis como un plotter que se está moviendo, pues es otro robot que lo que está haciendo es sellando la carpintería y todos los bordes que haya necesarios en todo su rastro, pues está ya programado y como veis, pues todo el tema de sellado con toda la garantía que esa máquina supone. Una vez que han hecho los ensayos correspondientes y aquello ya siempre se hace así y de esa manera y sale efectivo. Luego, la otra imagen que veis allí en medio, pues resulta que están colocando los pilares de la caja, del box, los pilares los están colocando a su vez cuatro brazos robóticos, que estáis viendo de color amarillo, que están colocando el pilar, de forma que la persona que estáis viendo ahí es una sola persona a la que está dirigiendo la operación, que en otra situación podrían ser dos o tres personas. Bueno, pues eso es lo que está pasando y así es como se ve de producir en cadena de montaje, pues como se está produciendo cualquier vehículo aplicado a esto. Esto, evidentemente, si hablamos de ventajas, pues da lugar a una serie de ventajas que son estas que veis ahí y que realmente yo creo que ya las conocemos casi todos y todos los que estamos un poco implicados en esto y al menos los que estéis aquí presentes, pues sois todos del sector, pues ahora mismo tenemos la suerte de que, desde luego, en el entorno más cercano que yo conozco, la implicación que hay a la hora de producir viviendas viviendas de esta manera, pues es muy grande y yo creo que esta clase de ventajas que son eficacias que tienen que ver con la calidad y con la economía, pues son sobradamente conocidas y son las que nos están empujando a todos a ir en esa dirección. Ahí veis, pues en fin, como las ventajas, pues vamos a ver si yo no leo bien desde aquí, pero son ventajas en cuanto a la automatización, pues estamos viendo que son ahorro en tiempo, o en materiales, el in production, en fin, la organización del estocaje, los operarios, pues con toda facilidad, evidentemente la incorporación de la mujer a estos procesos es inmediata, la seguridad en el trabajo es más fácil, y el control de calidad y los sellos, pues como os decía, es importantísimo y nos lleva a que realmente podamos sacar de la fábrica componentes con un sello de garantía CE o el que corresponda y, bueno, ese componente y el que responde a ese componente tiene ese nivel de garantía, como decimos. Luego, el nivel de incorporación de valor añadido a estas unidades, pues también puede llegar hasta donde queramos. Entonces, ahora mismo ahí estamos viendo en esa pared exterior todo lo que hay son células fotovoltaicas que están aplicadas en ese paramento y cómo, pues ahí podemos aplicar toda la domótica que queramos, etcétera, etcétera. En fin, nos encontramos, en cuanto a las nuevas prestaciones, pues como veis ahí, la domótica integrada, las energías renovables instaladas, los sistemas que sean sistemas desmontables y además que sean sistemas registrables. En fin, todo un montón de comodidades que desde el punto de vista técnico suponen un avance muy importante. Entonces, con algo así a la vista y puestos a producir de esta manera, pues parece que inmediatamente, en lo que se piense inmediatamente, es en lo que vemos aquí. En general, todo el mundo asocia esto a este procedimiento que vemos por este lado de la izquierda, que es, bueno, pues ya tengo aquí mis vagoncitos y ahora yo empiezo a sumar vagoncitos y consigo un edificio, pues por suma inmediata de vagoncitos a base de justa poner, resulta que yo por justa posición parece que puedo conseguir fácilmente un edificio. Y lo que sucede con esto es que inmediatamente, cuando uno piensa en esa situación, pues parece que estamos pensando en algo que es un procedimiento muy repetitivo, que lo que era repetitivo en la cadena de montaje, que la cadena de montaje debería serlo, al llegar aquí parece que seguimos a la cadena de montaje y entonces esto también va a ser repetitivo. Y además da la sensación de que a la hora de construir esto, pues esas unidades responden también con las unidades de construcción que hemos visto en la cadena de montaje, corresponden también con unidades espaciales y entonces inmediatamente parece que se lee que eso son inmediatamente habitaciones que tienen dos metros y medio, tres metros, cuatro metros y medio, lo que sea, que tengo que andar transportando por ahí habitaciones de cuatro metros de anchura por las carreteras porque parece que tiene que responder la unidad constructiva con la unidad espacial. Cosa que ahí a la derecha, como veis, esa imagen desmiente y en esa imagen de la derecha, que es la otra manera de orientar esto, se orienta, como veis, parece que es lo contrario, es como un puzzle y entonces ahí parece que la operación que se ha hecho es la contraria, es una especie de desmembración de la pieza del total del que partimos, es decir, es saber realizar una buena estereotomía de la pieza que queremos y entonces pues llegar ahí con las unidades correspondientes que no tienen por qué ser todas iguales. La idea esta de llamarle a esto arquitectura modular es justamente lo que equivoca el asunto. Todo el mundo, cuando estamos todos lanzados por aquí, ya resulta que esto es arquitectura modular. Bueno, arquitectura modular es esto y algo que se venía haciendo hace también mucho tiempo, siendo buena o mala arquitectura y claro, parece que cuando el módulo tiene que corresponder con esa pieza, pues parece que ya el espacio se ve sometido a lo que esa pieza diga y sin embargo, como veis ahí a la derecha, pues algo muy importante resulta que no, que lo que estoy es componiendo un total a base de piezas que se pueden conjugar entre sí. El hacer esto de aquella otra manera, de la segunda manera, también hay que tener mucho cuidado con ello porque evidentemente si vamos a componer un puzzle y el puzzle está demasiado ajustado y reajustado, resulta que evidentemente lo que nos encontramos allí es con una arquitectura más estática y aquí con una arquitectura más dinámica. En ese sentido, esto parece que es más ventajoso y aquello, si no se hace bien, resulta que lo que hacemos es una pieza única, singular, que deja de tener otras ciertas ventajas que sí que puede tener esta clase de arquitectura. Entonces, resulta que a la vista de eso y de esas posibilidades, realmente asomamos la cabeza y nos encontramos con algo como esto. Y dice, bueno, entonces, ¿qué posibilidades, jugando a esto, a dónde podemos llegar? ¿Cómo que es lo que nos...? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, yo diría que las ventajas técnicas son las que ya hemos enumerado anteriormente, pero a mí lo que yo pienso es que ya son solamente reconocidas, pero, sin embargo, a mí lo que más me preocupa y nos preocupa a todos los que nos estamos un poco proyectando en esta dirección es cuáles son las posibilidades reales de esta manera de construir a la hora de encontrarnos con sus prestaciones cara al usuario y cara al espacio, cara a la arquitectura. Es decir, ¿qué posibilidades tenemos? Entonces, nos podemos encontrar con un bosque, con una especie de amalgama parecida a esta que veis aquí. Entonces, inmediatamente hay quien dice, pues esto es bueno para hacer montones de cajas de hormigón. Y hay quien dice, no, pues esto es bueno para coger container, pintarlos de colores, y entonces poner los containers así y así, esto es más divertido que las cajas de hormigón. Y hay otro que piensa, no, pues esto sirve para colgar cajas por ahí y tal, y que esto tenga un cierto aspecto dinámico y tal. Entonces, y hay quien evidentemente pone en marcha el tema de la serie, nos lo muestra como tal, como hace Rogers, en este edificio que todos conocemos, que yo diría que de alguna manera es la que le da la carta de naturaleza real a esta clase de arquitectura en el siglo XX, porque anteriormente se viene construyendo, evidentemente, en cadena de montaje, incluso pues haciendo viviendas de madera, etcétera, etcétera. Pero digamos que Rogers, cuando hace este esfuerzo, pues hace un edificio memorable y nos enseña a hacer buena arquitectura con estos recursos o con otros cualquiera. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo mejor y qué es lo preferible? Esto, aquello, lo otro. Pero, pues hombre, si uno está pensando en esta manera de hacer, está pensando en estandarizar, parece que lo recomendable es intentar conseguir sistemas de producción, no solamente sistemas de producción estándar, sino sistemas de montaje y de edificación también estándares. Entonces, resulta que lo que vemos por ahí, sin embargo, por la derecha, por ahí arriba, puede parecer que es estándar porque parece que está más o menos normalizado, pero sin embargo el procedimiento que hay de ensamblaje y de enganche de las piezas, pues parece que es a ver qué es más original y a ver qué es más o menos sugerente. Entonces, son situaciones sugerentes que hablan de dinamismo, pero de un dinamismo que no es real, de un dinamismo que se queda ahí a nivel monumental, todo muy estático, o nos encontramos con imágenes como esta, aquí abajo de la derecha, que es, bajo mi punto de vista, es trágica, porque es que te está hablando de esta manera de producir, pero luego te acercas allí y resulta que está construido de una manera convencional. Al final, resulta que los materiales que hay ahí o la manera de fijar aquello a la estructura principal, pues aquello al final acaba siendo como siempre, cuando algo, digo como siempre, desde el punto de vista material, cuando sin embargo parece que nos está queriendo hablar de algo más dinámico como lo que vemos por ahí arriba. Entonces, ¿por qué se queda todo como en el quiero o no puedo y como a medias? Pues porque realmente en general lo que sucede es que en medio del marasmo pues tampoco se estandariza a la hora de ver cuáles son esas posibilidades. Entonces, yo, tratando de resolver esto en esa dirección, pues pienso que lo primero que hay que tener claro es una nomenclatura y un vocabulario a la hora de saber qué piezas son las que están manejando, cómo se fabrica cada tipo, qué posibilidades tiene. Entonces, si hablamos de componentes 3D y no de esa arquitectura modular repetitiva a la que inmediatamente asociamos esta clase de procedimientos, pues inmediatamente los componentes 3D los podemos clasificar a SNIT de la manera más a pote pronto, es en unidades 3D vagones, unidades 3D cápsulas y unidades 3D compactos. Las diferencias, como veis, a nivel de forma ya es importante, pero a nivel de producción también. Como veis, esta primera, que deberíamos llamar vagón, porque se construye como un vagón, realmente las armaduras, la estructura de la unidad y la manera de implementar unidades sobre esa estructura, pues el procedimiento es el de cualquier vagón, un vagón de ferrocarril, un vagón de un camión, un vagón X. Sin embargo, las cápsulas no se construyen de la misma manera ni el espacio que se diseña, en ese caso, es el mismo. Como veis, las cápsulas son más ergonómicas, es todo mucho más ajustado y la manera de fabricarlo, pues suelen ser carcasas que hacen a la vez de estructura y de cerramiento. Entonces, claro, los recursos de fabricación que necesito para hacer vagones no es el mismo que necesito para hacer cápsulas. Y por otro lado, los compactos, pues está referido a esa unidad que veis allí dentro, que es una unidad 3D que en vez de ser cóncava como esta de la izquierda, es convexa y que metida dentro de cualquier espacio o habitación, pues sirve para acondicionarlo según qué clase de función. Entonces, bueno, pues estos aparatos pueden transportar, yo que sé, funciones multimedia o funciones de cocina, de baño, en fin, como veremos en los ejemplos posteriores. Entonces, yo distinguiría muy claramente estas tres maneras de fabricar, que son tres maneras de encontrar tres clases de componentes 3D muy distinto. Para llegar a estas conclusiones, yo me baso en... ¿Me vais a permitir que cambie? Me baso en esta base de datos que está colgada del Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y que responde a una investigación postdoctora, que es la continuación de la tesis que me dirigió José Miguel de Prada, como veis que hay ahí. Esta base de datos, aquí está en forma web, en forma access, tiene más clasificaciones, pero aquí la hemos clasificado en tres grandes grupos, según esos tres botones. Si pinchamos en este botón, los casos que se estudian en la base de datos se clasifican desde el punto de vista espacial, según ciertos esquemas y según ciertas clases de agrupación, y no sé en lo que voy a entrar en esta charla porque no es el caso en principio, si pinchamos en este otro botón, nos los encontramos clasificados según las clases de cerramiento, el cerramiento delantero y el cerramiento lateral. Si pinchamos en cada una de estas casillas, nos encontramos con los siete o ocho ejemplos que corresponden a cada uno de los que hay ahí. Y si pinchamos en esta otra tecla, nos encontramos con la clasificación constructiva. La clasificación constructiva lo que hacemos es diferenciarlos en sistemas de construcción donde se basan en la madera, en el acero o en el hormigón. Digo, se basan porque no tiene por qué ser general, pero son los que predomina el hormigón, predomina el acero y predomina la madera. En esos casos, se ven en esas imágenes, son sistemas reticulares con paneles implementados en ellos. Y luego también aparecen los que tienen componentes 3D. Y los componentes 3D, como veis que dice ahí, los tenemos 3D vagón, 3D cápsulas, 3D compactos, y los tenemos que aparecen al exterior y los tenemos que están en el interior. Si entráis ahí y pincháis, veréis los ejemplos que hay, y realmente la base de datos responde a, vamos, se compone de 100 ejemplos, creo que ahora mismo colgados hay 100 casos, y chequeados hay ahora mismo 150. Entonces, cuando os digo que esto pasa y es posible, es porque realmente el esfuerzo este de reconocimiento existe. Y bueno, son ejemplos que circulan desde el año 68 hasta aquí. Los que están volcados en la red acaban en el año 2005-2006, que fue cuando se terminó esta investigación, que luego no hemos podido actualizar. Pero seguimos teniendo información cercana. Y esto que os cuento, pues realmente se puede confirmar a través de estos recursos. Entonces, valiéndonos de eso... Valiéndonos de eso, y de dos artículos, uno que está a punto de publicarse, por si no esta semana la que viene, que es este que veis aquí, y otro que está en revisión, pues eso es lo que quiero seguir mostrando ejemplos, que, bueno, pues este artículo me puede valer para organizarme un poco, y lo que hemos hecho ha sido, es utilizando esos ejemplos que salen de donde os he dicho, seguir clasificando a partir de ahí este inicio de tipología. Entonces, como veis, lo importante es el vocabulario para saber en dónde estamos, qué es, para qué sirve, qué posibilidades tenemos con todos estos componentes, y esta nomenclatura inglesa, el bonding, viene a significar algo así como aparejo. Entonces, sería un poco tratar de encontrar cuáles son los aparejos estándares de las unidades 3D. Si conseguimos reconocer cuáles son los aparejos estándares, pues podemos seguir estandarizando también en esa fase de montaje para que esto sea más fácil, más reconocible y menos creativo, entre comillas. Entonces, bueno, esto es el origen de todo esto, la cadena de montaje, como veis, empieza en el Airstream y con Fuller, que en ese momento justamente empieza a alinearse con ello. Aquí aparece el vagón que os he enseñado antes. Esta es lo que responde a la clasificación de la que hemos hablado, la cápsula, el compacto. Y aquí resulta que si nos centramos... Entramos... Voy a ponerlo esto en pantalla completa. Si nos... Bueno, no sé si va a ser mejor o peor, porque aquí me parece que esto va a ser mejor irnos para atrás, porque me parece que se va a ir para adelante, sí. Si nos acercamos a la manera de aparejar vagones 3D, pues resulta que nos encontramos con cinco clases que se utilizan muchísimo a partir de esto que os he comentado antes. La primera, pues la maximidad a la que todos conocemos, que es el apilamiento. Es este al que nos referíamos antes. Y aquí, en este ejemplo que veis, y a partir de esta planta, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que esa, justamente, esa relación inmediata que parece que hay entre la unidad constructiva y la unidad espacial, pues parece que se tiene que dar. Bueno, pues ya veis que no. Lo primero que hay que tener en cuenta es que yo puedo apilar y luego puedo inmediatamente por dentro empezar a conectar unas piezas con otras y empezar a descubrir otra clase de espacios que siguen siendo estándares y normales. Y bueno, pues tener un cierto grado de flexibilidad espacial incluso manejando esto. Claro, evidentemente, si lo que hacemos es producir vagones donde sus cuatro caras son estructurales y aquello es iravovible, pues no pasa esto. Pero claro, estaríamos en los años 50 como si estuviésemos haciendo construcción de paneles de hormigón con muros de carga, ¿no? Yo no sé, entonces, y hay quien todavía cuando descubre estos procedimientos piensa que eso es lo mejor y es lo más económico. A lo mejor es más económico, pero claro, estamos perdiendo toda esta posibilidad que es una prestación importante que esta clase de edificación debería de aportar. El siguiente caso de aparejo sería el plugin. Veis que estoy enseñando el texto, en el texto aparece como aparejo plugin y el plugin es utilizar estos componentes pero como elementos enchufables, no elementos apilados. Estos son elementos enchufables a algo. En este caso, ese que veis ahí, pues ese algo es una especie de love que parece que es algo individual pero que responde a un bloque que es la repetición de esta unidad que veis ahí. Se repite, se consigue un bloque que no se muestra en el artículo porque ya no cabe la información pero en fin, está datado todo de forma que uno puede buscar esa información en la red o donde sea. Y como veis, la gran ventaja que tiene el plugin es que disponiendo de una flota de componentes 3D suficientemente amplia y un catálogo que me ofrece una serie de posibilidades espaciales, pues aquí podemos elegir entre varias cocinas, varios baños que están conjugados con varios dormitorios y varios balcones, varios almacenamientos, etc. Entonces, si cada vivienda se compone de cuatro componentes de estos, pues según los enchufes, pues tengo una vivienda, tengo la otra e incluso puedo llegar a modificarlo. Y en este caso, para que esto suceda de una manera suficientemente ágil y además económica, pues interesa que evidentemente haya no todo el edificio que generamos lo estamos generando a través de 3D, sino que hay una parte que es una parte aparentemente más estática y más limpia, más vacía, más polivalente, que se ve condicionada por lo que enchufamos, que es algo que está más especializado. Entonces, lo más especializado, lo que va más cargado, lo que viene de fábrica con más valor añadido, es lo que enchufamos y hacemos que ese loft que vemos en el otro lado vaya cambiando según lo que le coloquemos enchufado. Otra manera de utilizar estas unidades sería colocándolas dentro de, ¿dentro de dónde? Pues dentro de un espacio suficientemente grande como para meterlas dentro. Entonces, este sería el Inside Bond y en este caso, este ejemplo, es una vivienda justamente de José Miguel de Prada, se llama la Casa del Paraíso y es una vivienda que estuvo premiada por el cual en el año 92 se llamaba la vivienda del 2000, en el año 92, con un jurado de Campanillas. Ahí estaba Campo Baeza, estaba Oiza y llegaron a premiar esto, que por cierto está publicada en Isombres de la Constitución, en un número del año 92 precisamente. Bueno, pues veis que es un invernadero de un tamaño considerable en el cual, pues ese invernadero se equipa a base de unidades 3D vagones y 3D cabinas también y además le ha incorporado vegetación porque de hecho si estás haciendo un invernadero, bueno, pues él ya lo maneja para que controla el medio ambiente de forma que por un lado tienes un grado de control muy fuerte dentro de la cabina pero por otro lado luego tienes una acomodación intermedia en ese espacio intermedio. Los vagones en este caso veis que están apoyados en el suelo y bueno, pues tienen cierta libertad de movimiento y esto puede enchufar con cierta facilidad a esas instalaciones que en este caso veis que corren por el suelo. La otra manera de utilizar estas unidades pues sería en un in-between. El in-between es ese espacio entre entre el dentro y el fuera en donde aquí la nave, como veis, también existe pero bueno, hay una serie de espacios más colectivos posiblemente en el lado grande es decir, es parecido al plugin que hemos visto antes pero aquí los espacios son no son de la vivienda sino que son colectivos y el plugin no se queda afuera sino que se queda en una situación intermedia de forma que eso hace que esas piezas pues no tengan por qué tener técnicamente las propiedades de una pieza al exterior es decir, que la mitad está encajada en el interior controlado y la otra parte que salga afuera pues es la que debe de estar acondicionada para el exterior que pueden ser, como veis, terrazas miradores, etc. Entonces, no estamos ni dentro ni fuera y tenemos no tenemos que acomodar un plugin para que sufra las inclemencias del tiempo teniendo el plugin todo en el exterior. Si seguimos avanzando pues aquí tenemos otros dos ejemplos los otros dos, que son los dos últimos en relación a los tres de vagón como veis, uno de ellos es el desplegable que son unidades 3D que despliegan en sus costados otra clase de planos que a veces quedan incorporados vienen ya incorporados y se quedan en su sitio que a veces se despegan del todo y se colocan de otra manera pero en fin que el 3D por un lado sirve para transportar de manera compacta toda la tecnología posible pero luego también transporta otra serie de piezas que se pueden desplegar alrededor esto pues pues para dar lugar a situaciones en jardines en relación con la naturaleza y tal pues es lo que más se suele utilizar pero no solo como veréis ahora y luego por último podríamos hablar de utilizar los componentes pues de la manera suelta como single que es también lo más conocido y también se utiliza mucho y bueno pues aparentemente están separados y se unen puntualmente y son como cadenas se produce un encadenamiento de unidades que pueden dar lugar a situaciones espaciales y esculturales pues bastante interesantes no os estoy dando las referencias de cada uno pero en fin las tenéis las tenéis abajo al pie y aquel por ejemplo es de de West Jones que fue uno de los que más empujó en esta dirección justamente en los años 90 92 esto este caso se proyectó por primera vez en el congreso de la OIA de Barcelona del año 94 o lo que fue después de las Olimpiadas pues West Jones enseñó esto y aquello fue un empujo muy grande para empezar a pensar en estos términos los guerreros estaban por ahí en aquel momento se empezaron a hacer publicaciones en esta dirección y fue un poco lo que sirvió de arranque para por lo menos aquí en España empezar a funcionar en ese sentido bueno pues que pasa si conocemos esto que hemos conocido que os acabo de contar ahora mismo pues que ahora ya a la vista de de lo que se nos ponga por delante pues tenemos un criterio para saber lo que vemos y saber lo que nos esperamos es decir algo parecido a lo que pasa con cualquier clase de aparejo conocido en 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 carpintería en donde sabemos que una 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 que tiene tal aspecto pues se ha producido de tal otro ¿no? y en 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 fábrica de ladrillo en fin los aparejos tienen un nombre tienen una apariencia y tienen unas juntas bueno pues con esto que acabamos de ver si ahora observamos el ejemplo de la izquierda ese es un ejemplo plugin inmediatamente parece que está sujeto a una retícula pero estamos viendo que son unidades separadas y entonces eso ¿qué está pasando? que son unidades enchufadas a una edificación que hay detrás ahí están los nombres no tendrían más que ir a hacer la búsqueda y encontraréis como efectivamente esas oficinas que están en Hamburgo pues esto es una rehabilitación en donde lo que se ha hecho ha sido añadir esas unidades a la edificación existente si vemos aquello que hay allí que vemos que tiene bastante continuidad aunque parece que los paneles aparecen ahí como salteados pues sin embargo al estar tan continuo con estos entrantes y salientes y tal eso responde al apilamiento pues efectivamente así es y luego hay dentro si atendemos esos apartamentos que están hechos en Brooklyn pues veremos que no son todos los apartamentos iguales ni los espacios que se comportan igual que ya no lo están diciendo los propios cerramientos es decir es un apilamiento que dentro de sí tiene un cierto margen de flexibilidad como nos dicen sus cerramientos si miramos esto que es de de Disprice también uno de los grandes de esta manera de construir estos promotores que se metieron a defender esta dirección de fabricación pues vemos como aquello es un un in between del que lo que estábamos hablando o sea vemos como las piezas entran no salen como están bajo un techo que las protege y en este caso es un centro cultural cerca del Támesis y este otro que estamos viendo que están montando pues todavía no está cerrado pero eso esos esas grandes vagones que estamos viendo que se están colocando sobre esa retícula acaban configurando ahí dentro una especie de hélice en el espacio y luego este invernadero se vuelve a cerrar aquello como el invernadero que veíamos de Prada y nos encontramos esa nave con una retícula interior en la cual los vagones están en diferentes niveles es decir nos encontramos en el caso Inside este otro es el de los vagones sueltos que os decía anteriormente este también es de la UIA la UIA del 94 de la que os estaba hablando justamente paralelo a lo que West Jones traía pues ahí ya había tres o cuatro arquitectos catalanes con algún extranjero que montaron esa exposición en una de las plazas de Barcelona y por allí vemos un pabellón de Renso Piano que llega a un pueblecito italiano a rehabilitarlo y entonces pues por las noches en el pueblo organizan reuniones pues para adiestrar a la gente a la hora de aprenderme metodologías y tal para implicar un poco a la población y entonces esas lonas que veis por allí esos cables y tal todo sale de un cubo principal que se ha descargado aquello se despliega en fin responde a eso y con eso y con todo resulta que aunque pueda parecer que de esa manera tenemos la manera más clara posible denominadas las posibilidades que tenemos para jugar con estas piezas y la generación espacial que traen tras de sí pues puede que haya casos que no respondan precisamente a lo uno ni al otro y que sean como intermedios pero con eso y con todo sí pueden llegar a ser asimilables esto que veis aquí es el plugin este que habíamos visto al principio de esta segunda parte del artículo y realmente veis que no es un vagón porque no tiene la proporción de vagón y no es una cápsula porque no se ha fabricado como una cápsula y entonces esto ya has metido la pata porque has clasificado mal y tal ya sabéis que la sección hace la regla pero con eso y con todo a eso le podremos llamar cabinas entonces sabiendo donde estamos y con el material que estamos jugando pues podemos saber que esas cabinas pues bueno vienen muy bien pues desde el punto de vista de la fabricación tengo las ventajas de los vagones aunque no tengan su tamaño y proporción ni su peso y me están haciendo la función de las cabinas y me salen más económicos entonces se utilizan bastante y aquello que veis allí es una de las viviendas de una de las competiciones de Solar Decathlon en donde veis que la vivienda se configura a base de dos vagones paralelos uno a cada lado y en medio queda como un espacio libre que se cierra con unas placas de suelo techo que vienen con cada vagón y que luego se colocan entre medias bueno pues estaríamos en una situación de estas de extensible como os he dicho antes de despliegue a base de despliegue pues podemos conseguir eso con lo cual se ve claramente que no tengo por qué necesariamente a la hora de generar esta clase de espacios no tengo por qué estar pensando en apilar y poner en paralelo constantemente la misma unidad hay maneras y maneras y de esta manera según lo que vaya dentro de cada vagón pues puede que me interese equiparlo o no y que puede que haya espacios entre medias que realmente no tengan por qué ser vagones y todo dependerá además también del nivel de flexibilidad que se necesite en esta clase de espacios y que nos interese un plugin o no o esto entonces creo que con esto se acaba este artículo y entonces seguimos con el primer powerpoint seguimos con lo que os venía contando antes y entonces me voy a valer del siguiente artículo que está en el horno en parte para seguir hablando de las cabinas y de los compactos y terminar un poco la sesión y seguir charlando un poco entonces en cuanto a a las cabinas perdón a las cápsulas a la hora de hacer la clasificación espacial aparejo relación entre las cabinas y las y los y los y los las cápsulas pues la clasificación no es exactamente la misma que hemos visto antes antes han sido cinco clases muy claras y aquí aparece sin embargo esto que veis aquí que parece que está manejando los mismos conceptos pero no están relacionados del mismo modo porque al cambiar los tamaños y las funciones que llevan dentro pues los casos a los que espaciales a los que se da lugar son otros entonces en este caso lo que podemos deducir del material que examinamos es que nos encontramos cápsulas en situación interior cápsulas en situación exterior dentro del interior nos los encontramos en apartamentos o flat o en loft nave y en el exterior nos los podemos encontrar en playing o nos podemos encontrar no leo bien a ver nos podemos encontrar no es no es genérico no tiene en player un exterior sobre retícula o apiladas a su vez como veis dentro del flat que viene a ser un poco estar trabajando dentro de una torre de apartamentos pues nos los encontramos asociados a decir que los que las piezas que las cápsulas estén generando núcleos de instalaciones que estén sueltos dentro de la nave nos los podemos encontrar sobre el piso o apoyados en situación en alguna retícula y en el exterior nos podemos encontrar enchufados en una espina vertical o en una espina horizontal y al final del todo pues veis que los hay sobre retícula o apoyados directamente y veis que hay dos filas la de la cápsula y la de las cabinas porque como os anunciaba anteriormente lo que se produce son cabinas y lo primero que se aprecia a la hora de hacer esta casificación y ver los ejemplos es que las cápsulas aparecen enunciadas intuidas y proyectadas pero no se ponen apenas en práctica y sin embargo lo que se pone en práctica es la cabina porque evidentemente desde el punto de vista de la producción es más económico es más fácil para hacer cápsulas necesito moldes los moldes tengo que amortizarlos no es tan fácil y si se utilizan pero se utilizan en el mundo de la locomoción es decir evidentemente tanto para trenes como para aviones yates pues se produce un suficiente nivel de serie como para tener moldes y poder hacer cápsulas y esto por no cambiar las rutinas de los que montan y producen en edificación convencional pues no se viene a utilizar pero no se utiliza por no trastornar el procedimiento que conocen los jefes de obra en Albacete entonces y en Albacete que precisamente producen cápsulas de estas porque en Albacete están produciendo cápsulas de estas para llevárselas a Murcia para ponerlas en los yates que hay en Murcia entonces en Cartagena y los están produciendo allí y en los yates los ponen pero en la edificación no lo ponen porque no hay nadie que se proponga cambiar el diagrama de fujo de cómo hay que montar esta clase de mecanos entonces bueno pues vamos a pasar por estos ejemplos lo más rápido posible comparando justamente y viendo cuál es el ejemplo de cápsula y cuál es el ejemplo de cabina correspondiente y además también anotar cómo las cápsulas están hechas están todas proyectadas por los años 60-70 y sin embargo las cabinas están todas proyectadas a partir de los años del 2000 entonces a partir del 2000 esto se ha venido haciendo basándose en lo otro que es lo de los años 60 y luego pues sí a nivel de curiosidad notar también que la mayoría de los ejemplos que veis ahí por lo arriba por lo menos el 50% o el 60% están plantados por Alquigram Alquigram sabéis que se dedican a fomentar y divulgar esta clase de arquitectura y ellos por ellos han pasado por sus proyectos toda esta clase de posibilidades es decir tanto los los plugin en horizontal como en vertical como la colocación dentro del loft etcétera etcétera al final ellos lo han propuesto y otros hemos sido los que hemos ido aplicándolo después como hemos podido entonces si entramos en esta última recta de la presentación ahí tenéis el primer caso utilización de cápsula y cabina en interior de un apartamento como núcleo de instalaciones pues uno de los primeros y más importantes es este caso que veis de Jean Prouvé en 1955 que llegó a colocar el prototipo al lado del Sena y que estaba hecho para un un abad que iba a hacer un campamento para gente en fin en la época de posguerra y tal y luego pues no se llevó adelante pero yo que sé cuestiones de estas por medio de patentes y tal pero bueno el encargo se llegó a hacer y Jean Prouvé pudo llegar a chequear pues los pesos las velocidades la posibilidad de que ese núcleo se colocase en su sitio y cometese sus funciones ¿no? y esto todo lo que ves a la derecha pues responde a un a un edificio que estaba en Carabanchel ahora mismo que se proyectó en el 2007 construido en el 2007 2008 promovido por la AMV a través del concurso Manuvil que es un concurso paralelo al inviso paralelo al inviso de aquí del Torroja y el concurso lo ganó César Ruiz Larrea y como veis a la vista del núcleo central y lo que sucede alrededor pues realmente esta manera de actuar desde el punto de vista espacial es muy similar al de la Fastwork tener un núcleo y alrededor del núcleo pues plantear diferentes situaciones en el caso de la Fastwork está todo muy en su sitio de manera que es difícil alternativa ninguna pero aquí pasa a lo contrario lo pones en el centro procuras hacer una situación lo más isotropa posible y a partir de ahí pues vemos que hay una cierta flexibilidad en torno al en torno al núcleo central que además es estructural esto como digo está construido y ahora mismo están están construyendo la segunda fase porque eran dos bloques en una en una manzana y están con la segunda fase en estos momentos como veis en ese esquema el núcleo de instalaciones no solamente pues lleva a los sanitarios sino que desde el punto de vista de la ventilación y también del reciclaje de aguas negras etcétera o aguas grises pues también lo lleva todo incorporado y hace que todo eso se acondicione si hacemos que estos núcleos de instalaciones en vez de seguir respetando la vertical y por tanto también ciertas situaciones estructurales hacemos que se muevan hacemos que no que no respeten la verticalidad en ese momento empiezan a ser más independientes en ese espacio y empiezan a ser y pueden llegar a moverse este caso que veis aquí es de de aquí grande en el año 67 aunque ellos piensan en una vivienda del 90 en el 67 dicen que ese apartamento del 90 debería ser así como veis el apartamento se basa en una especie de pared técnica y al fondo que contiene pues un microondas unas camas abatibles unos almacenamientos algo de electrónica y luego por aquí delante pues aparecen unas piezas móviles que ellos llaman robots y que parecen cabinas telefónicas pero que realmente pues son duchas como esta que veis aquí a la derecha o son cabinas de aseo como esa cabina ahí a la derecha también esa cabina que veis ahí fotografiada es la cabina es la cápsula es la cápsula del talgo entonces esa cápsula del talgo colocada en ese apartamento de aquí gran pues serviría ¿qué pasa? pues que los componentes los tenemos pero no desde el punto de vista cultural desde el punto de vista comercial como os digo pues no o del procedimiento pues esto no no se aplica tal y como nos lo cuenta aquí gran pero sin embargo aquello que veis ahí a la derecha la parte de arriba es una de las últimas de las últimas operaciones importantes del MIT Media Lab en donde pues desde el 2012 consiguieron construir ese prototipo que veis ahí arriba donde va a estar el núcleo de instalaciones pero de ese núcleo de instalaciones que veis que es la correspondencia con esta el ejemplo de abajo que es de Colombo del año 70 y tantos el total furnishing de unit de Colombo que mientras que el de Colombo se desplaza de manera manual el del MIT se desplaza de manera domótica y además por lo visto te tienes el cuidado cuando te acerques porque según le pasas la mano aquello de repente le empiezan a salir las camas empiezan a salir mesas e incluso ya digo la unidad la unidad de baño también se desplaza dentro del propio apartamento esto lo tenéis en Youtube y ahora mismo ya es se dio a conocer en el 12 y ahora mismo se está comercializando hay una marca en Estados Unidos que está comercializando esto no esta pieza en total como pone ahí sino también parcial parcialmente porque a la hora de ir al cliente pues el cliente no necesita a lo mejor todo ese artefacto y entonces al final la marca pues lo que hace es redactar esa idea al mercado si pensamos ahora en colocar estas cápsulas y cabinas debajo de un loft pues nos encontramos con que pueden estar sobre el piso cuando están sobre el piso suelen ser rodantes y como veis en este caso la Robot House que también es un ejemplo muy destacado a la hora de hacer un manifiesto sobre esta clase de espacios posibles pues veis que no solamente tenemos la cápsula de aseos aquí al principio sino que también pues vemos que hay compactos de cocina otro compacto de descanso también compactos de almacenaje a mí me parece muy interesante porque digamos que este ejemplo es el que nos traspasa de la idea de vivienda mínima que fue aquello que se nos metió en la cabeza en los años 30 que había que dar respuesta a nuestra opción social X en aquel momento por algo que deberíamos de llamar vivienda básica en el sentido de que el equipamiento que lleva ese espacio es un equipamiento básico pero es un equipamiento básico en función del usuario de las necesidades del usuario entonces según ese usuario sea un escritor o sea un músico o sea ya veríamos pues ese equipamiento que aquí aparece en este caso como básico este pues a lo mejor no es ese es otro ahí por ejemplo hay incluso una pantalla pivotante que vemos ahí en planta pues que a lo mejor le puede venir muy bien a esa persona porque está muy familiarizado con los media y quiere convivir con una pantalla pero realmente el equipamiento básico puede ser este o puede cambiar en cierta medida y en todo caso este parece que afina bastante hacia cuál debe de ser ese equipamiento esto que se queda en el dibujo sin embargo allí convertido en cabinas pues veis que se está construyendo en un caso estamos en unos loft en Indóven y en otro caso pues otro loft en Francia estos son los loft de Indóven como veis han asaltado unas instalaciones industriales que en este caso son de la Filis las instalaciones industriales que tienen en Indóven no son como las que tenemos aquí y resulta que la Filis deja por allí unas naves tremendas de pisos como veréis ahora en donde si las asaltas convenientemente pues veis que con solamente equiparlas con esa cabina de instalaciones que veis allí que transporta el aseo o como veis aquí puede transportar el aseo y la cocina pues bueno veis que aparece la zona de dormitorio en la parte alta de la cabina que es lo que sucedía en la Robot House y bueno veis que tiene un aspecto todo una imagen muy brutalista que precisamente tiene interés porque desde el punto de vista del movimiento y la flexibilidad de todo esto pues si tú dejas las instalaciones vistas pues podrás mover con más facilidad esos aparatos ahí dentro y cambiar ciertas situaciones y personalizar entonces de hecho veis que algo que como ahora veréis en el edificio desde fuera un edificio muy seriado este edificio que veis aquí estos son las naves de producción de Filis que las abandona hace cosas de 10 o 15 años y eso que es muy seriado pues sin embargo dentro construyendo de esta manera veis que la serie también existe dentro porque esta misma isla que estáis viendo aquí de cocina yo le seguiría llamando compacto el compacto de cocina pues el compacto de cocina es el mismo el equipamiento que tiene de ventilación iluminación etcétera va a ser el mismo en esta situación en esa vivienda y en esta otra y te están manejando los mismos componentes pero da lugar a situaciones espaciales distintas no sé si aquí se nos escapa algo bueno aquí estáis viendo como en el loft este en Francia pues hay dos hermanos que están moviendo su cabina de ocio descanso porque en esa cabina está sirviendo de almacenamiento de descanso y también de ocio ahí el este chico creo que se le ve por ahí jugando un poco ahí se le ve que está jugando probablemente está jugando con un Playstation o lo que sea entonces eso pues dentro del loft lo mueves eso pesa ya veis que eso eso pesa es de madera pero pesa y bueno en la medida en la que eso lo motorices y lo robotices pues te acercas a la robo a la robo house que se llama robo house por eso mismo es la robo house es que todo esto si todo esto lo motorizas pues puedes empezar a conseguir todo esto que vemos aquí en cuanto a la situación en loft en cuanto a la situación de componentes 3D apoyados en el suelo o no pues también se puede dar el hecho de llegar a a colocarlos sobre retícula entonces aquí veis un ejemplo de rehabilitación de LOTEC también son muy importantes en toda esta vía de este camino hacia esta clase de espacios y LOTEC en este caso no solamente están reciclando un espacio también loft parecido al que vemos a la derecha en situación urbana sino que además reutilizan unos tanques que veis por ahí de almacenamiento líquido colocan uno en horizontal otro en vertical el vertical está aquí y se utiliza como aseo en dos pisos y el horizontal pues se utiliza como espacio de descanso y es más bien cápsula es una cápsula que lo que pasa es que como las cápsulas para esto no las producen pues ellos lo que hacen es reutilizar una tecnología que sí que las usa entonces ellos reutilizan fuselajes de avión en fin toda esa tecnología que sí que utiliza la tecnología de las cápsulas y entonces se acercan a la idea de Arquigran reciclando y por allí pues vemos que es una una cabina corriente colgada si salimos del interior y nos vamos al exterior pues nos encontramos con los enchufables el enchufable más inmediato es el vertical esto es muy conocido esto ha pasado por la mente de todos los que conocemos Arquigran y es su gran manifiesto el de la el de la Plain City y esto que cuando en cápsula se queda como se queda como 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 dibujado sin embargo se lleva a la práctica cuando se convierte en cabina y lo tenemos allí cinco o seis años después es curioso el caso aquel porque veis que es una cabina con una cápsula dentro veis que allí la el baño el aseo tiene su cápsula es 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 de poliestire de de policarbonato seguramente y y y bueno veis que 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 está todo todo está producido en serie y y y bueno eso ahí es posible y aquí se ha quedado se ha quedado en ciernes de todas maneras aquello se produce en serie y la variación que existe como veis es muy aparente pero de hecho las habitaciones son todas iguales y lo que cambia como mucho es el horizonte que es muy importante veis que la 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 vista aquí predomina sobre el espacio interior y bueno pues según te orientas la 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 cápsula pues vas a tener un un exterior distinto un horizonte distinto y sin embargo en en el caso de 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 la plurin city de aquí gran no son iguales todas las cabinas y las cabinas se pueden combinar entre sí se comunican y realmente puede llegar a haber un cierto grado de flexibilidad no obstante esto es es muy poco económico porque veis que cada cápsula está prácticamente en el exterior y claro realmente ahí hay mucha repetición de de cerramiento entonces esto apenas se practica mientras que lo demás lo otro hemos visto que sí pues esto se queda en que el 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 que desde el punto de vista de la flexibilidad es bastante eficaz pues sin embargo hay que saberlo utilizar también eficazmente desde el punto de vista económico y ahora empezaremos a ver algunos ejemplos que lo ponen en práctica si ahora pensamos en el play en el horizontal pues nos encontramos con estos dos ejemplos uno aplicado sobre una espina central de fluidos un pasillo con tuberías que sirve para acomodar todas estas habitaciones que veis ahí a la izquierda que parece que parece que estamos hablando de un camping pero no es un camping es una parcela que Ronjeron convierte en esta vivienda que está muy muy repartida dentro de la parcela donde la tecnología convive con la vegetación en un un grado importante y bueno pues como veis eso el aseo es esa cápsula que se repite en una o dos alturas y en el otro caso pues estamos viendo esa misma cápsula convertida en cabina y que se aplica también en dos aquí son dos alturas apoyadas así son dos alturas además sobre retícula en este caso estamos trabajando sobre una espina en el caso aquel de allí estamos trabajando sobre una planta basilical entonces veis que el repertorio y las posibilidades de variación son muy grandes cuando uno se propone trabajar en esas condiciones de plagio y de la manera más eficaz posible de manera que los vagones dejan de ser vagones son más pequeños las cápsulas dejan de ser cápsulas y empiezan a ser cabinos para poder ser producidas y bueno esto tuvimos la suerte de poderlo poner en práctica justamente como ejercicio de una de las asignaturas que yo coordinaba en la ETSAN lo pusimos de pie en IFEMA en el año 2004 justamente con la ayuda de una de las marcas que ahora mismo está en la punta produciendo produciendo esta clase de viviendas pues ahora mismo en Madrid en paralelo a nosotros se está produciendo otra convención en otro sitio donde están tratando de seguir promoviendo esto entre promotores etcétera y tenemos la suerte de tener aquí con nosotros entre nuestros amigos a alguien que trabaja justamente ha trabajado con Neobloc ha trabajado ahora que está trabajando con esta promotora que está tratando de poner en pie viviendas industrializadas en el entorno madrileño y bueno lo está haciendo de aquella manera porque sin embargo teniendo gente que ha pasado por aquí y que conocemos estas posibilidades pues sin embargo se está haciendo de una manera un poco más arcaica y esto sin embargo tiene ahora mismo ya 15 o 20 años bueno veis que manejando en este caso un catálogo de 21 unidades distintas pues con estas 21 unidades distintas el sistema de fabricación es muy parecido y es en serie y va variando el equipamento que le ponemos a las unidades y luego las unidades las aplicamos a la basílica por decirlo de dominarla topológicamente de alguna manera y esa aplicación pues va a dar lugar a una serie de viviendas que como veis pues van variando en función de lo que le aplicamos si ya salimos del plugin y seguimos en el exterior pues nos encontramos con el caso de la aplicación sobre retícula o la simple el simple apilamiento y yo diría que esto apenas se practica en este caso nosotros lo practicamos en IFEMA pero porque justamente por temas de contingentes porque realmente en aquel lugar para poner de pie esa edificación en dos semanas y montar un prototipo con componentes existentes en el mercado y que fuesen compatibles pues la manera mejor y más rápida y más eficaz en aquel momento era hacerlo de esta manera lo desmontamos y adiós pero realmente si ese edificio se hubiese puesto en el mercado y se hubiese usado pues no era necesario tener toda esta retícula con habernos colgado y haber hecho un plugin sobre la sobre la rama principal pues no hubiésemos tenido necesidad de tener la retícula eso es un redoblaje de estructura que encarece el resultado etcétera etcétera es que esto va en serio esto era una simulación que nos servía para desde el punto de vista espacial comprobar cómo salían esos espacios desde el punto de vista del montaje comprobar cómo funcionaba ese montaje hasta el punto de llegar a comprobar que en dos horas podíamos desenchufar y enchufar y cambiar de sitio una cocina es decir hacer una serie de comprobaciones de iluminación de encaje de piezas de disponibilidad pero no necesariamente que aquello fuese exactamente cabinar sobre retícula como si sucede en este caso de aquí de la izquierda que veis que está hecho en una expo a nivel de manifiesto también en los años 70 y hago este paréntesis esta explicación porque realmente esto colocarlo en práctica pues no interesa como no sean los trópicos que quieres que te corra el aire por ahí en medio porque desde el punto de vista energético pues esto es un disparate mayúsculo es decir el pensar que está muy bien modular y que vamos a ver de qué tamaño modulamos y ahora vamos a modular con cajitas y ahora las cajitas lo vamos a hacer independientes pues realmente eso es que no lo puede hacer nadie empezamos a dejar dinero ahí porque claro tienes cerramiento por todos los sitios y tienes que gastar dinero en aislante en fin insisto si esto en los trópicos puede ser interesante entonces como siempre interesa saber cuáles son las posibilidades que tenemos a nuestro alcance y luego pues realmente aplicarlas convenientemente y otro tanto es lo que se podría decir de esto mismo es decir esto forma parte de la fiebre aquella de los años 60 años 70 en donde parecía que modulando pues todo el mundo el mundo se iba a convertir en algo mucho más flexible porque como todo era homogéneo y sótropo pues mira que bien bueno esto intentar luego distribuir dentro cualquier clase de vivienda es difícil no los condicionantes de independencia y de circulación que se pueden dar por ahí dentro pues no se dan y realmente esto al final sí que viene bien para utilizarlo a lo mejor pues para pabellones de feria evidentemente entonces en toda clase de pabellones incluso en eso en exteriores en pasos marítimos etcétera pues bueno utilizar esta clase de recursos desde el punto de vista de marcas comerciales y tal pues puede venir bien pero desde luego para acomodar aquí dentro cualquier clase de habitáculo pues te las ves y te las deseas para intentar que eso sea realmente factible y ya digo desde el punto de vista energético pues y desde el punto de vista de tener los moldes para poder producir esto en fin aquí existen fábricas que fabrican esta clase de componentes pero las utilizan para otra clase de menesteres claro y entonces ya para terminar si entramos en el terreno de los compactos pues conviene a la hora de redefinirlos no olvidar que el arranque de esta clase de compactos proviene prácticamente de de la de la de concepto de oficina paisaje como el hecho de de concebir aquella oficina paisaje fue la que llevó a concebir las 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 workstation y como esas workstation que se pueden equipar para el trabajo pues se pueden equipar para el trabajo o se pueden equipar para la cocina o se pueden equipar para para el descanso o lo que sea y entonces pues vemos como aquello que hay allí que son estanterías que parece que son estanterías de oficina pues realmente pueden estar almacenando también camas etcétera etcétera aquí veis este ejemplo que es muy curioso este ejemplo es esto esto está proyectado por Richard Rogers para la Lloyd de Londres y en vez de construirse esto se construyó aquel otro de allí aquel de allí sí que se llevó a construir que es una workstation también despiezable a base de componentes todo muy servido muy cableado y esta pues se quedó en ciernes pero lo tenéis y lo tenéis también publicado en otro número de informes de la construcción dedicado a los compactos también que en otro de mis artículos entonces si entramos en los compactos sería esta última fila que veis aquí que se acomoda a la misma clasificación que teníamos anteriormente pero que no necesitamos doblarla en el otro caso estábamos doblados y aquí bueno entramos en los compactos y vemos como los compactos también los tenemos aplicados en toda esa clase en toda esa serie de situaciones compactos asociados a un núcleo vertical de instalaciones pues ahí lo tenemos y puede ser de cocina sí puede ser de baño sí puede ser de descanso también aquellos son como unas petacas que salen por una especie de verticales por las que se mueven como tornos que se mueven de arriba a abajo y sale el equipo que tú pides te lo suministran desde la pared técnica de esto hay marcas comerciales ahora mismo que te suministran mostradores de estos rodantes y aquello de allí pues con cualquier armadura vamos hay marcas comerciales también que te facilitan toda esta clase de perchas y tal entonces lo que antes nos encontrábamos como núcleo nos encontrábamos que el núcleo era una cabina completa ahora el núcleo se ha convertido en un haz y en ese haz pues me puedo enchufar con mayor o menor facilidad si nos independizamos del núcleo y nos movemos entonces lo que salen son realmente otros usos porque claro al núcleo van asociadas las instalaciones y sin embargo si hablamos de descanso y de ocio pues nos podemos encontrar con esta casa de piezas que veis por ahí que son todas también desplazables aquello es un apartamento en Milán que como veis tiene bastantes variaciones esto que veis aquí es algo que yo también diría que es muy importante dentro del camino que estamos siguiendo en este recorrido es un trabajo de enorme estudio que está llevado por un arquitecto español joven arquitecto español que está destacando muchísimo en estos momentos en muchos ámbitos y sobre todo en el ámbito del movimiento también a nivel urbano y tal y ahí veis esta vivienda donde el equipamiento en este caso se desplaza en su caso se desplaza sobre carriles pero bueno los puedo desplazar sobre carriles sobre el suelo como veis esos armarios pueden estar más o menos compuestos sin el equipo tal y ahí incluso veis una marca italiana muy importante porque son herederos del Colombo aquel de Estados Unidos de los años 60 que siguen la estela de Colombo y que en este caso estáis viendo que incluso poner en marcha mastiles de cocina desplegables técnicos que tienen todo un catálogo de compactos muy importante están en Italia y valen lo que valen en fin hay que meterlos traerlos por el puerto de Valencia por el puerto de Barcelona aquí veis dos ejemplos interiores de esto que estáis contando y de lo que os estoy contando y en la parte inferior pues está la vivienda esta de enorme estudio veis que esa aparente libertad que puede haber con todos estos compactos a la hora de moverlos o piezas 3D dentro del apartamento correspondiente pues según y como se coloquen parece que tiene un grado de libertad importante pero luego hay también aquí ciertas pautas que ahora repasaremos al final y que veréis como pues colocándolo de cierta manera como en este caso que vemos aquí en peine pues realmente podemos tener una una banda muy libre muy polivalente que está en 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 complementaria de una manera complementaria con los compactos que le sirven es decir que de alguna manera si aquí se respeta la utilización de bandas de servicio y bandas servidas y bandas servidas y bandas servidoras pues la operatividad es más fluida y bastante importante si seguimos avanzando y nos metemos con los compactos dentro de un lot pues nos encontramos con algo que estamos todos familiarizados con ello hasta el punto de que bueno aquello que en los años 60 era como un manifiesto artístico que tenía que ver con Warhol y la factoría y eran como situaciones sociales más o menos utópicas pues sin embargo ya no lo estamos encontrando perfectamente en situaciones de emergencia a la hora de como de refugiados etcétera etcétera más o menos improvisada o sea de una manera realmente conocida y experimentada pues realmente es decir los recursos existen en la la trayectoria proyectual también y sin embargo en vez de sacarle el partido espacial que se le puede sacar a esto pues sin embargo siempre se improvisa de cualquier manera y al final la emergencia es la emergencia y algo que puede dar lugar a situaciones espaciales importantes pues veis que la situación se al final se desestima o se desaprovecha como veis la robot house de Herron que hemos visto antes pues encontraría un poco también dentro de esta situación porque como vimos anteriormente no solamente tiene cápsulas dentro sino que también tiene compactos y aquello pues en fin dentro de su dinámica pues se viene a comportar casi como un plató de televisión pequeñito en realidad es como es como plantear todas todas las artefactos que tiene un plató de televisión pues son los que te valen para conformar ese espacio que tiene un montón de commodities tecnológicas que te sirven luego si dentro del loft en vez de estar apoyados en el suelo pues queremos manejarnos en una retícula pues tenemos muchísimas propuestas de Keane Isaac que en los años 70 pues se forzó muchísimo en esta dirección solamente tenemos que teclear en la red y veréis como es muchísimo de esto entonces veis que en este caso el compacto forma parte de la retícula y genera diferentes niveles entonces y veis que curiosamente en todos estos casos se mezcla el descanso y el trabajo en dos niveles distintos el descanso aparece en un nivel y el trabajo en el otro más o menos es lo que viene a dar lugar un poco el asunto este y por último pues si veis si hablamos de compactos en el exterior tanto apoyados como sobre plugin pues realmente bueno nos encontramos con toda esta clase de artefactos que sirven para generalmente pues para recintos feriales y eventos y conciertos etcétera allí veis un mástil tecnológico de Arquigrán que sirve para todo que tiene sus proyectores sus también también dispara sonido etcétera etcétera multimedia en un mástil aquí pues lo que estamos viendo es un equipo de de televisión que puede tener ahí una mesa de control de estas para conciertos y tal donde desde esa mesa desde ese punto de control yo estoy manejando un medio urbano importante de hecho es un compacto de instalaciones de los que estamos hablando pero colocados en esa situación si seguimos rellenando el cuadro que teníamos al principio y ahí incluso vemos una especie de tronco de falso tronco también proyectado por Arquigrán en donde lo que hacen es colocar un terminal multimedia también un USB de algún modo que en la naturaleza en donde empezó a aparecer el terminal técnico a Bocajarro donde el picnic pues están ahí camuflados en plan Disneylandia y han colocado ahí el tronco tecnológico al lado del picnic el perro etcétera Arquigrán el que no lo conozca todavía el que lo conoce lo conoce y el que no pues ahí ahí podéis descubrir maravillas y he dejado para el final este ejemplo que me parece importantísimo y muy destacado y no quiero aumentarlo más de la cuenta porque además tenemos la suerte que tenemos también al autor aquí con nosotros y luego pues además puede también aclararnos y resulta que este caso pues igual que hemos visto al principio el Manuvil ganado por desarrollo de la Rhea en el concurso Manuvil pues el Inviso fue otro otra investigación muy importante llevada a cabo justamente en el Instituto Torroja esto también está publicado en informes de la construcción en otro en los números y aquí vemos el uso del plugin en horizontal antes lo hemos visto en vertical ahora en horizontal y además como compacto no como cabina ni como cápsula que puede parecer que aquello que vemos por ahí es una cápsula o algo así o una cabina y no es así de hecho lo que realmente se transporta es una pieza muy estrechita que se queda en el exterior que es el compacto el catálogo de piezas en este caso que veis ahí arriba son seis y con solamente esas seis piezas distintas enchufándolas en donde interesa y complementándolas con un complemento interior que veis que es lo que aparece ahí ya tan dibujado en aquel dibujo más grande pues el complemento entre el plugin exterior y lo que nos encontramos en el interior damos ya lugar a unos espacios de servicio en esas viviendas que aparecen como distintos pero realmente estamos enchufando algo que yo denominaría compacto dentro de toda esta serie esta inspección que estamos haciendo y yo creo que es muy importante tener en cuenta toda esta nomenclatura porque si no eso parece que nos estamos encontrando todo el rato ante aparatos 3D y que lo que estamos haciendo es haciendo invento un invento tras otro y realmente por más que inventemos realmente esto da para lo que da los cuadros son los que hemos visto y realmente lo que tenemos que saber es si lo que estamos proyectando es un vagón una cápsula un compacto en qué condiciones para qué a qué da lugar y no estar pensando que estamos volviendo a inventar la pólvora a cada dos por tres entonces yo creo que tenemos todo el campo suficientemente peinado y a la vista de eso ver incluso qué es lo que se puede valorar qué es lo que es mejor o peor según para qué cosas entonces evidentemente desde el punto de vista de la flexibilidad hemos visto que casi todo lo que estamos viendo es flexible porque casi todo lo que vemos se mueve porque estamos hablando de construcción en seco estamos viendo que estamos viendo elementos playing y que los componentes playing pues siempre nos van a facilitar más espacios flexibles y luego dentro de los elementos playing pues estamos viendo que no es lo mismo manejar componentes más grandes componentes más pequeños porque van a pesar menos y más es más fácil de mover entonces si queremos ponernos a favor de la flexibilidad dentro de las viviendas en serie pues resulta que esta solución después de todas las que nos hemos visto es la más eficaz de todas y evidentemente se está basando en todo lo demás y sabiendo todo lo demás lo que hemos hecho ha sido ir afinando 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 de forma que hemos pasado de aquellos vagones que veíamos al principio que eran playing hasta llegar a colocar un compacto y vale y luego y luego valorar si tiene más interés colocarlo en horizontal o colocarlos en vertical y viendo lo que pasa en vertical y viendo lo que pasa en horizontal pues darnos cuenta de que es mejor hacerlo así en fin que ya podemos con toda esta base de datos rellena pues podemos dilucidar con más claridad hacia donde afinar hacia donde colocarnos a la hora de empezar a producir en un sentido o en otro y no seguir empecinados en seguir produciendo cosas como antes y que salgan las soluciones de antes producidas en cadena de montaje porque con eso es que no hacemos nada es como poder producir música electrónica y seguir queriendo hacer música como la de antes pero si yo para la música de antes ya tengo una orquesta con violines y si yo tengo música eléctrica pues la música eléctrica saldrá de otra manera entonces yo diría que lo que ha sucedido de los años 50 a esta parte ha sido cambiar de la preservación pesada a la industrialización ligera de la preservación cerrada a la industrialización abierta que diría el propio que diría el propio Julián Salas también anotado en otro informes de la construcción entonces no es lo mismo estar proyectando y abogando por una industrialización que es ligera que es abierta y que es sutil que estar empecinados y encajonados en esto lo que hay aquí abajo que es algo que pasaba en los años 50 y 60 el cambio este se ha dado el esfuerzo por esto se ha hecho en toda la comunidad europea y ahora mismo hay infinidad de estudios y centros como el Torroja y en otros lugares de la UE que no hacen nada más que afinar en esta dirección hasta el punto de que este premio que acabamos de revisar ahora mismo es un premio dado por un jurado en el Torroja en el año 2009 que está publicado en el año 2009 2010 bueno pues ahora mismo estamos industrializando y se está y hay por ahí hay otros amigos en paralelo por la Castellana de Madrid que están industrializando y están haciendo cajones de hormigón yo me quedo a cuadros y no podemos decir que no tenemos los recursos los recursos son esos están ahí y no están todos y posiblemente hay más tenemos suficientemente bien despachado el territorio porque y es muy importante saber cuáles son esas distancias porque las distancias de distribución aquí mandan mucho y resulta que además lo tenemos muy clarito en el norte que tenemos la madera que tenemos el acero y aquí en Murcia que tenemos pues los camarotes de los barcos y que más tenemos pues los los caravans de los camping y que más tenemos en fin y te vas a Lisboa y en Lisboa ha habido quien se ha desplazado del centro de España cerca de Lisboa porque pues tienen el puerto más cercano entonces yo creo que lo tenemos todo y los franceses pues donde andan pues hay en medio del territorio antes estaba en el Valladolid yo no sé si ahora ya la factoría de Valladolid ha dejado de estar ahí y Iscuño estuvo por ahí por Victoria parece por Pamplona y tal y creo que luego desaparecieron aquí en el sur teníamos a las caracolas que yo no sé si las caracolas han siguen se siguen produciendo o no pero en fin las capitales más importantes tienen su suministro Vía Celer está produciendo cabinas de sanitarios sin parar y bueno y Neobloc es el que está ahora mismo en la punta de esto y es el que nos ayudó precisamente en la Escuela de Arquitectura a hacer ese 2021 del que hablábamos antes bueno pues todo esto está muy bien pero yo ya con esta imagen y la siguiente termino todo esto está muy bien porque está muy bien hablar de producción está muy bien hablar de economía de eficacia y de lo que queramos pero pero al final lo importante son las ideas y la arquitectura son muy a base de ideas y las ideas tienen que ser eficaces y este señor de eso sabe mucho es el que le preguntaba a Foster era aquello de cuánto pesa su edificio señor Foster pues este señor que es el que pensaba en eso evidentemente cuando estaba pensando en la cúpula de Fuller no estaba pensando solamente en la cúpula estaba pensando en la cúpula y estaba pensando en cómo se equipaba esa cúpula y cuando pensaba en eso no se quedaba tan tranquilo pensaba en cómo cuál era ese equipo y cómo se compactaba y cuando pensaba en compactarlo no lo compactaba de cualquier manera lo compactaba según una unidad 3D ISO entonces todo eso está muy bien pero veis que al final aparte de tener todos esos recursos tecnológicos de nuestro lado al final el espacio que consigue o detrás del espacio detrás del que va es un espacio donde se trata de encontrar el máximo de libertad posible o una cierta flexibilidad entonces a todo esto a todo este esfuerzo no va unido solamente una mayor eficacia que faltaría más sino que además va unido una mayor comodidad y una mayor posibilidad para el propio usuario cosa que el mismo Fuller defiende y detrás de él tanto Foster como Roger como Renzo Piano cuando hacen esa casa de arquitectura no están solamente colocando tornillos están pensando que debajo de esos techos de esos aeropuertos que ellos hacen lo que existe es esa clase de flexibilidad que ahí la pueden poner en práctica y sin embargo cuando seguimos produciendo pensando en el botijo pero nada más pues nos equivocamos porque yo no no tengo nada en contra ni del botijo ni del mundo rural ni de la vida rural porque ahí faltaría más si hay que seguir construyendo con lo que hay alrededor bienvenido o sea seguimos estando en una escala rural pero cuando cambiamos de escala seguir manejándonos en la escala equivocada pues eso solamente pasa en el mundo de la vivienda porque en el mundo de las tanto de las torres de los flats que hemos revisado como de las naves que también hemos revisado no pasa las naves y las torres y la gente que las produce y sus equipos de trabajo saben cómo hacer eso para hacerlo suficientemente eficaz y sin embargo lo que sucede es que en el mundo de la residencia pues como no ha llegado todavía el canuto y en el fondo de lo que se trata con esta clase de recursos como veis es de equipar con componentes 3D aquello que o son naves o son flats ese es el siguiente paso que nos falta y es el paso en el que estamos y de hecho lo que con lo que al final nos encontramos es el final de los finales es con una serie de objetos 3D con los cuales lo que tenemos que dilucidar es qué clase de espacio vamos a conformar y cómo es decir que nos encontramos con sistemas de objetos sistemas de objetos que en el sentido del filósofo Michel Foucault él cuando se refería a esto desde el punto de vista estructuralista y lingüista y tal pues se refería a lo importante que es cuando uno maneja los objetos conocer cuál es la sintaxis de esos objetos es decir no solamente pensar en los objetos sino en la producción de los objetos sino en cómo se relacionan después esos objetos entre sí y a qué pueden llegar a dar lugar es a lo que yo me he referido en todo este tiempo cuando estaba hablando de aparejos y de vocabulario de emplear un cierto vocabulario para nombrar tanto a los objetos como a los espacios a los que dan lugar que curiosamente si nos fijamos en ellos pues siguen también ciertas pautas que están indicadas en la base de datos esa que os he indicado antes y que realmente sería entrar ahora mismo en el terreno del estudio del espacio cosa que prefiero dejarlo aquí y que yo creo que no hay mejor oportunidad ahora mismo incluso que nombrar el instituto este que acabo de fundar con unos grandes amigos que justamente nos estamos dedicando a la investigación del espacio que es la materia fundamental del arquitecto no solamente el fenómeno material sino el fenómeno material y el espacio en sí y bueno pues si para terminar recordaros que hay varios libros publicados sobre todo esto con ejemplos etcétera tanto de estudiantes como propios y de ciertos compañeros que son esos libros que tenéis ahí en donde podéis seguir ampliando pues no solamente los ejemplos sino todas estas teorías espaciales de las que os estoy hablando bueno pues termino gracias 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 gracias